¡Quedan ochenta brasas de línea, señor! ¡Nos va a sumergir con él! ¡Adiu, necesito tu línea! ¡Continúen! ¡Peterson, deme la línea! ¡Sí, señor! ¡Deme esa línea, señor Peterson! ¡Nos quedan sesenta brasas de línea, señor! ¡Veinte brasas, señor Chase! ¡Átelas! ¡Listo! ¡Ahora! ¡Peterson, continúa! ¡Sí, señor! ¡Cuántas brasas! ¡Quedan allá! ¡Setenta brasas ya, señor! ¡No, no, no, no! ¡Alto! ¡Owen! ¡No, no, aún no! ¡No toques esa línea! ¡Quedan cincuenta brasas, señor! ¡Owen, por favor! ¡Te dije que no la toques! ¡Quedan treinta brasas, señor Joy! ¡Quedan diez brasas, señor! ¡Por favor! ¡Que se vea! ¡Por favor! ¡Est foreground knified! ¡ kazoo it! ¡Woo! ¡Qué sorte! ¡ se vea Она ya! ¡HHHH! ¡Boo! ¡Retrocedan! ¡Retrocedan! ¡Fuerza! ¡Orificios del Grande! ¡Orificios del Grande! ¡Es nuestro! La Virgen del Mageo ¡ contributed a los siguientes solicitos! ¡Fuerza! vitamins ¡Fuerza! Dios